Espíritu Santo Voy a cantar Un gancho de gratitud Coriguen y el becafro Coriguen y el becafro Coriguen y el becafro Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Por la paz que tu me has dado Y gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Y por ayuda de alumnos Juntamente con la agrupación No sé si quiero ser Jehová No sé si quiero ser Jehová Satisfecha yo estaré Tu poder me da valor Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Por la paz que tu me has dado Gracias te doy Señor Aleluya Señor EN iteración Quieres me de Jesús Quieres me de Jesús Oh, oh, oh